Página 32. La obsolescencia del hombre, volumen 1, sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. Por Gunther Anders, 2011. Sección 2. Discusión de tres dudas, la vergüenza prometeica es absurda. Es invisible. Es trivial. La afirmación de que existe una variedad de vergüenza nueva, desconocida hasta ahora o que, al menos, se está gestando, tropezó con las tres dudas siguientes, después de leer en voz alta estas entradas del diario. Primera objeción, somos nosotros quienes hemos hecho los aparatos. Por eso, el orgullo es nuestra actitud natural y legítima. Es absurda la suposición de que el homo faverse sonroje ante lo que ha fabricado y el productor ante sus productos. Réplica, esta objeción es retórica. Los términos de solidaridad utilizados nosotros y nuestra resultan protocolarios. No es verdad que nosotros estemos orgullosos. ¿Quién es ese nosotros? Si acaso alguien tuviera derecho a tal nosotros, únicamente sería la minoría de investigadores, inventores y expertos, que en verdad dominan los arcana. Pero nosotros, es decir, el 99% de contemporáneos, no ha hecho los aparatos, por ejemplo, los cibernéticos, no los vemos como logros nuestros, sino como extraños, y los productos propios jamás son extraños. Incluso si hubiéramos participado en su producción, no nos sentiríamos como sus orgullosos creadores. Tampoco quienes crean realmente el mundo de los aparatos y productos, los trabajadores, están orgullosos de su resultado. Y no lo están porque los procesos de producción se subdividen en tantos actos particulares que no queda ningún motivo para el orgullo, sea respecto a cada producto final, sea respecto al mundo de aparatos y productos como un todo, porque ningún producto final del ataque en él se hayan invertido las cualidades y esfuerzos de esos trabajadores individuales. TV escribe. Usted, como empleado de una línea de producción, ha participado en el objetivo, dar forma a un producto comercial. ¿Siente orgullo, siente que usted tiene relevancia en ello? Usted sólo acomodó un tornillo, una pieza mecánica, inspeccionó, empacó. Pero es sólo una pequeña parte del proceso. Ustedes, no son indispensables para el proceso, son necesarios. Eso dicen los que dirigen a los obreros. Bajo esta idea tan arraigada, el empleado, ¿por qué motivo debería sentir orgullo al ver que el producto ha llegado hasta el punto de venta? Gunther se escribe. Por el contrario, orgulloso se puede estar únicamente de los esfuerzos que comportan unas huellas que permiten tales identificaciones. En cuanto objeto de orgullo, el mundo de aparatos es tan poco suyo como su propiedad. Y naturalmente, mucho menos para quienes no tienen que ver con el proceso de producción. No, a pesar del enorme incremento y extensión de conocimientos técnicos y a pesar de ese saber, naturalmente general, que los productos no crecen en los árboles, para la mayoría de los contemporáneos no están ahí en primer lugar como productos, ni ciertamente como testimonios de la propia soberanía prometeica, sino que están simplemente ahí, además, primariamente como mercancías necesarias, deseables, superfluas, al alcance del bolsillo o no, que sólo serán mías cuando las haya comprado. Incluso son pruebas de la propia insuficiencia antes que de la propia fuerza, aunque sólo sea porque la abundancia excesiva de productos expuestos imposibles de adquirir en un país con un alto grado de industrialización resulta sencillamente avasallador. La calle comercial es la permanente exposición de lo que uno no tiene. Y en cuanto al hombre, que por primera vez se confronta con una computing machine en acción, el orgullo y la soberanía aún le quedan más lejos. El espectador, que exclama, «Caramba, hemos sido capaces de hacer esto, es simplemente un bufón ficticio». Más bien murmura negando con la cabeza, «Dios mío, vean lo que esto, es decir, la máquina, puede hacer», y en su piel de criatura se siente sumamente incómodo, pues medio se estremece y medio se avergüenza. Segunda objeción, jamás he podido observar la manifestación de esta vergüenza prometeica. Réplica, es muy posible. Sólo raras veces se deja sorprender directamente Inflagranti. Casi siempre hay que deducirla de forma mediata, a partir de maneras de comportarse, a menos que el avergonzado por los productos no la aprecie en sí mismo. Y eso por las siguientes razones, que dependen de la esencia de la vergüenza. 1. Los modos más conocidos de vergüenza, por ejemplo, la vergüenza sexual, se agudizan en las relaciones personales y se hacen visibles, como barreras de comunicación, en esa confrontación. En cambio, en la vergüenza prometeica se trata de una vergüenza que aparece en la relación entre el hombre y las cosas. Y dado que falta el hombre como interlocutor, ante el que avergonzarse, también falta casi siempre como observador. 2. En general, la vergüenza no aparece, pues cuando aparece, no entra en escena, sino que se retira. Quien se avergüenza trata de esconder su mácula y a sí mismo. En ese sentido, quien se avergüenza es incapaz de realizar íntegramente su deseo, de avergonzarse hasta que se lo trague la tierra, o sea, de desaparecer por completo. A partir de esta frustrada vergüenza se dan dos consecuencias peculiares, si se quiere dialécticas, que hacen comprensible la invisibilidad de la vergüenza. Primera consecuencia, como quien se avergüenza permanece y la vergüenza, con su visibilidad, deja al descubierto la mácula, a la vergüenza original se le añade siempre una segunda, la vergüenza por la vergüenza. La vergüenza se acumula, es iterativa, pues automáticamente, en cierto modo alimentada por su propia llama, arde más vigorosamente cuanto más tiempo arde. Segunda consecuencia, para poner fin a esta autoacumulación de la vergüenza, que a cada momento resulta más insoportable, quien se avergüenza se sirve de una artimaña, en vez de esconder su mácula y a sí mismo, esconde su vergüenza, su gesto de ocultación. Pasa a una actitud directamente contrapuesta a la vergüenza, por ejemplo, a la indolencia o la insolencia, en cierto modo, para ocultar su avergonzarse, se arranca la camisa del cuerpo, con lo que a menudo no sólo quiere engañar a aquel ante el que sea vergüenza, sino también a sí mismo. Este comportamiento se puede observar no solamente en situaciones individuales, eróticas, en la actual vida amorosa de América no hay ningún motivo tan potente como la vergüenza a ser considerado todavía como puritanamente vergonzoso. Consecuencia, el bikini. En otras palabras, para ocultar su inclinación a ocultar, el avergonzado se decide a volver al ámbito de la visibilidad más normal. Quien no se oculta, así calcula, quien permanece visible, no es sospechoso de vergüenza, y, por tanto, de mácula. Se comporta, pues, casi como quien lleva puesto un traje roto, que, al presentarse, sigue siendo suficientemente soberano como para tratar el roto como no existente. Si la vergüenza queda invisible es, pues, porque es ocultada mediante la visibilidad. Tercera objeción, es posible que te. Se avergonzara. Pero, esa vergüenza prometeica no sería ningún nuevo fenómeno sorprendente, sino más bien simplemente la señal de un fenómeno muy conocido, síntoma de la cosificación del hombre, discutida hasta la saciedad. Cosificación es la traducción de Berndlichung. Durante un tiempo se tradujo entre nosotros con el término reificación para referirse a lo mismo, es decir, a la reducción de la persona a cosa. Nota del traductor. Réplica, no, es señal de algo más, pues lo que te. Considera como vergüenza no es que él esté cosificado, sino al contrario y de ahí proviene la expresión vergüenza de la cosa, Dingscham, que al principio tomé en consideración, pero no cuestioné, a saber, que no lo está. Ahora bien, con este criterio, el de la vergüenza por no ser una cosa, se ha alcanzado un segundo escalón en la historia de la cosificación del hombre, en que el hombre reconoce la superioridad de las cosas, se asimila con ésta, confirma su propia cosificación, es decir, reprueba como una merma su no estar cosificado. O si uno supone ese escalón como superado, un tercer escalón, en éste, para el cosificado, ya su propio criterio, confirmación ni, por tanto, reprobación, se ha convertido en segunda naturaleza, en algo tan inmediato que él ya no realiza como juicio, sino como sentimiento. Ciertamente, esto es algo del todo nuevo. Y éste es el escalón que claramente Alcanzote, amedrentado por la superioridad y la prepotencia de los productos, ha desertado y se ha pasado al campo de éstos. La deserción del amenazado y su paso al campo, al menos al sistema de valores, de quien amenaza no resulta hoy familiar por la política. Y que el amenazado adopte no sólo las escalas de juicio de quien amenaza, sino también sus sentimientos, y casi siempre puede haberse llevado a realizar esa deserción con la ilusión de la libre voluntad, es algo que ya hemos vivido bastante a menudo en las últimas dos décadas y media. De hecho, la extorsión más o menos suave de esa libre voluntad es el logro contrarrevolucionario de nuestro tiempo. Pero fuera del ámbito político no se ha descrito este proceso. No sólo su punto de vista es el de los productos, no sólo ha asimilado su escala a la de éstos, sino también sus sentimientos, él se menosprecia como las cosas lo menospreciarían, si pudieran. Y cuando se avergüenza, lo hace por ese menosprecio, bien merecido, según él mismo cree. Esa auto-humillación ante lo hecho por él no se ha vuelto a dar desde el final de la idolatría. Página 36 Extracto sobre Gunther Anders Gunther Sanders es un producto arquetípico del mundo de la República de Weimar. Comparte con Arendt, con Brett y con Benjamín el diagnóstico de que la humanidad ha llegado a una situación en que la miseria mental es sólo comparable a la falsa sensación de seguridad y de riqueza. Esto es interesante, que la miseria mental es sólo comparable a la falsa sensación de seguridad y de riqueza. Como intelectual, como pensador político e, incluso, como judío laico, su reflexión atrozmente pesimista recoge el ambiente del nihilismo tecnológico, y la plena conciencia de las consecuencias de la conversión del mundo en una prisión de siervos felices. Los seres humanos, las masas, degeneran en volverse parte de un mundo que es una prisión de siervos felices, de siervos voluntarios. Como Anders dijo de sí mismo, «Soy un abridor de ojos». Su proyecto filosófico es muy claro, escribir la antropología filosófica negativa que corresponde a la época de la tecnocracia, cuando el hombre se ha convertido en siervo sumiso de la tecnología. Hoy tenemos más capacidad de creación de una tecnología que comprensión moral sobre su alcance y esa contradicción nos da que pensar. Como Hans Jonas, con quien compartió el seminario de Edejer en 1925, y como Jack Seyull, Anders es uno de los padres de la tecnoética del siglo XX, pero a diferencia de ambos es un pensador mucho más sombrío. Su exmujer, Anna Arendt, estuvieron casados entre 1929 y 1936, aunque de hecho estaban separados desde mucho antes, lo tenía al final de sus días por, un tipo estrafalario, pesimista, difícil de soportar, que odiaba constantemente, día tras día, más aún, que se sentía obligado a odiar, como si eso sirviese de alguna cosa. De cierta manera, al estudiar a la naturaleza humana, llegó irremediablemente a analizar la estupidez humana. Para Arendt, como para Spinoza, la indignación es una pasión triste, porque de lo que se trata es de comprender. ¿Para qué apasionarse ante la estupidez humana? Es mejor analizarla, comprenderla, en lugar de quejarse de ella. De cualquier manera, uno vive en sociedad y está expuesto a verse afectado adversamente por la gran estupidez de la que adolece la gran masa de seres humanos. Anders, por su parte, contraatacó a Arendt afirmando que, como exiliado, él no tenía vida, o condición, para seguir con el chiste, sino vidas, en una evidente ironía hacia el título de uno de los libros más conocidos de su ex. Somos contemporáneos de los tiempos del fin. Y ante tal situación sentirse indignado por la miseria del presente constituye una exigencia moral.